El pionero de la astronautica sobre este personaje se está haciendo una película que lamentablemente queda en proyecto porque su director Álvaro Mejía no tiene recursos para terminarla. Vamos a ver el trailer. El pionero de la astronauta El pionero de la astronauta Estamos en línea con Álvaro Mejía. Vamos a conversar con él sobre Pedro Paulet y sobre la película que ha quedado todavía en stand-by. Álvaro, muy buenos días. Te saluda Marco Antonio Reyes. Buenos días, Marco Antonio. ¿Qué tal? Un gusto. Acabamos de ver el trailer de la película que nos habla sobre Pedro Paulet y que es realmente lamentable que esta película no cuente con el apoyo económico necesario para que pueda ver la luz. Bueno, mira, al respecto quiero decirte algunas cosas. Nosotros ganamos el premio del Ministerio de Cultura y ya ese dinero se invirtió. Yo, inicialmente, el proyecto se llamaba En Busca de Orwey, que fue un norteamericano que habló mal de Paulet y que lo dejó mal parado en el mundo y que estaba vivo hasta hace unos años, pero lamentablemente falleció. Entonces, eso nos generó un perjuicio, pero ya nos hemos recuperado, hemos conseguido dinero y estamos por cerrar la película y el próximo año la tenemos en pantallas. O sea que ya está bien avanzada. ¿En qué momento de las películas? ¿Ya están? ¿Ya están en la edición? ¿Siguen grabando? Estamos en la edición, sí. ¿Ya? ¡Qué bueno! Sí, sí. ¿Hola? Hola, te escucho. Cuéntanos un poquito para cuándo del próximo año tendremos, Álvaro, ya la película de Pedro Paulet. Yo me imagino que como para estas fechas, en julio, que es el aniversario de Paulet. Ya, para esta fecha ya estará. Bueno, ahora, el tema es el siguiente. La pregunta es, ¿por qué Pedro Paulet? ¿Por qué? Por dos motivos. Primero porque, mira, cuando yo era niño, me mandaron al colegio con una lonchera metálica de marca Aladín, con motivos del hombre llegando a la luna. Y entonces, a partir de ahí yo me siento un predestinado. En algún momento de mi vida he querido abandonar la investigación sobre Pedro Paulet porque yo decía, pero esto no me está rindiendo dinero, ¿por qué lo estoy haciendo? Y sin embargo, el tema me buscaba y me buscaba y me sigue buscando y, bueno, como te digo, me siento predestinado para recuperar su memoria. Y por otro lado, es porque me considero un patriota. Y entonces, cuando yo supe que había un peruano que había contribuido a la conquista del espacio, mi corazón dio una vuelta muy fuerte, ¿no? Y entonces dije, hay que hacer esto, hay que hacer de esto una película. Pero como no había información, no había, y no había, valgan verdades, historiadores que supieran del tema, porque quizás no le encontraban relevancia, tuve que improvisarme yo de investigador y he aprendido muchas cosas, ¿no? Y bueno, esos son los dos motivos, ¿no? Que me siento un predestinado y que soy un patriota. Bueno, te felicito realmente, pero también hay que hacerle conocer a la gente que Pedro Paulec estudió en el Instituto de Química Aplicada de la Universidad de La Sorbona y es ahí donde inventa el motor cohete espacial de combustible líquido, ¿no? Exactamente. Fue un adelantado a su tiempo. Totalmente, totalmente, en muchos sentidos. Mira, en 1890, cuando él tenía 16 años, un francés se elevó 20 centímetros del piso con un avión de hélices y hacia fines, casi una década después, Paulec terminó inventando este motor pensando en un avión, no en una nave espacial, pensando en un avión. Pero luego se descubrió que el motor que él había inventado, de propelentes líquidos, era ideal para las naves espaciales porque en el espacio no hay oxígeno para hacer la combustión. Exacto. Entonces, los propelentes líquidos son los que sirven para hacer la combustión en el espacio. Y el invento de Paulec estaba pintado para eso, ¿no? Y además él diseñó, dejó en papel un boceto de un avión, ¿no? Bueno, más que un boceto, un diseño de un avión. Lo que él quería es que ese avión volase a 20.000 metros de altura, ¿no? No es, como a veces se dice, no es una nave espacial. Sin embargo, sus motores sí se han aplicado y se siguen aplicando en viajes al espacio. Exacto. Este avión torpedo que él quería diseñar no fue muy bien visto, pero aprobaron lo de los hermanos Wright, ¿no? Entonces, como que un poco le molestó este tema a Pedro Paulec en esa época. Sí, sí, sí. Mira, te voy a contar una anécdota. Bueno, efectivamente, él data, él fecha su plano en 1902. Y los hermanos Wright vuelan en 1903. Cuando él viene al Perú, hay una entrevista de 1910, donde él revela que tiene este proyecto. Y un avión metálico, con motores cohete, sin hélices. Una cosa modernísima. Pero te voy a explicar el contexto. Ese año de 1910, Jorge Chávez, en Europa, estaba batiendo récords de altura. Sí. Y en el Perú se genera una ola de amor por la aviación y por los aeroplanos de hélice. Y entonces esto obliga a Paulec a salir del anonimato o sacar su proyecto de donde lo tenía guardado y exponerlo en una entrevista en el diario de la prensa. Sí. Y no le hicieron caso. Se compraron aviones, aeroplanos de hélice. Lo que él quería era generar una industria aeronáutica peruana. Pero creo que a nuestros gobernantes le faltó la visión, ¿no? Y no le hicieron caso. Así de sencillo. Exacto. Aparte, porque él escribe esta carta a mediados de los... ya cerca de los años 30. Y pasa que otro, me parece que fue Max Vallier, que propone, ¿no? Y es que él ya había propuesto el combustible líquido. Sí. Eran varias personas en el mundo. El primero fue Paulec, sin duda. Demasiado adelantado. Recién en los años 20, finales de los años 20, después de la primera guerra mundial, donde los aeroplanos habían tenido, pues, un papel estelar, los alemanes son los que empiezan a pensar ya en los vuelos al espacio y se dan cuenta que no hay oxígeno allá, entonces necesitan un motor de combustible líquido. Y todo eso era teoría. Lo necesitamos, pero no sabemos cuál. Y Max Vallier hace este anuncio de su proyecto y entonces cuando Paulec lo ve, dice, pero si yo tengo esto hace 30 años. Y ya lo comuniqué en el Perú. Entonces, le escribe al diario El Comercio. Fíjate que hay un detalle. Que Paulec siempre escribe en castellano porque en realidad él quería que el invento sea para el Perú. A él no le interesaba Europa. No necesitaba la aprobación de nadie. Sin embargo, alguien, como en la carta él menciona a Vallier, alguien ha traducido la carta al alemán y se la ha enviado a la Sociedad Astronáutica Alemana. Y Vallier, a pesar de que Paulec lo critica porque siente que su avión es mejor, Vallier no tiene ningún problema en reconocer a Paulec como inventor de los motores de combustible líquido. Le da el crédito. Y a partir de ahí empieza toda una ola de discusión. En realidad, uno dice, si lo ha inventado, no lo ha inventado. Quieren minimizarlo, ¿no? Y bueno, esa discusión ha seguido hasta no hace mucho en que el año pasado han empezado a aparecer las pruebas de que Paulec sí inventó eso entre el siglo XIX y el siglo XX, en el cambio de siglo. Exacto. Ahora, hay que recordar que un poco que por ahí se dice pues que Vallier tuvo apoyo del Führer, ¿no? Vallier, sí. Esa es una versión. Que tuvieron contacto porque Vallier le vendió a Hitler la idea de que los motores cohetes servían para misiles. Dicen que Hitler se entusiasmó, pero el asunto es que Vallier se mató. Experimentando en su laboratorio, sufrió una explosión, murió y Hitler como que perdió el interés. Sin embargo, el sucesor de Hitler, perdón, el sucesor de Vallier, Bernard von Braun, que fue el que finalmente puso al hombre en la luna, continuó y en los años 30 ya él pasa la clandestinidad a fabricar los misiles y los construye. Y con esos misiles, si hubieran salido un poquito antes, probablemente Alemania hubiera ganado la guerra. Exacto. Y hay que recordar que Werner von Braun considera a Pedro Eleodoro Paulés Mostajo como uno de los pioneros de la astronautica. Bueno, sí, lo menciona en su libro Historia Mundial de la Astronáutica. Pero lo menciona muy brevemente y no da pruebas. Por eso hasta el día de hoy se ha seguido discutiendo esto, ¿no? Pero ya estamos en otra etapa, ya se acabó la Guerra Fría. Creo que ya no habría problema en reconocerle a Paulés, con las pruebas en la mano, la paternidad del invento. Exacto. Exacto. Eso es muy interesante y es lo que debemos saber todos los peruanos y sobre todo el sitial que tiene la NASA, que es muy importante. Ah, sin duda, sin duda. Pero mira, ahora y hoy se nota más claro, esto yo ya lo sé desde hace más de una década, pero hoy se nota más claro que China tiene el papel preponderante en el tema tecnológico. Así que en el momento que China y Francia, que es algo que estoy gestionando, reconozcan a Paulés, el reconocimiento va a ser pleno. Tenlo por seguro. Qué bueno, Álvaro. Eso sería muy importante para la memoria tanto de Paulés como para nuestro país. Sí, exactamente. Mira, te voy a decir algo. Quiero, perdona que te cortes, pero quiero decir esto. Paulés es un hombre que se educa en el Perú del siglo XIX. El Perú esplendoroso que la guerra con Chile terminó destruyendo. Paulés es un hombre de una educación riquísima y empezando en el siglo XIX es un hombre que su proyección acaba, o perdón, se extiende a la llegada del hombre a la luna, incluso su influjo sigue hasta el día de hoy y hacia el futuro. Entonces, yo quiero acuñar esta frase. Pedro Paulés es el hombre del Bicentenario. Exacto, exacto. Yo creo que es el hombre del Bicentenario con los inventos, con lo que él aportó para la aviación, para la aeronáutica mundial y sobre todo para la aeronáutica espacial, que es muy, muy importante. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Álvaro Mejía, por habernos concedido estos minutos y esperamos el próximo año estar ya en el estreno de la película sobre la vida de Pedro Paulés. Muchísimas gracias, que sigan los éxitos. Ha sido Álvaro Mejía y él, como hemos visto, ya está en el tema de la edición de la película sobre la vida de este gran hombre como fue Pedro Paulés, el padre de la aviación, de la aeronáutica mundial y de la aeronáutica aeroespacial. Vamos con una pausa y retornamos. No se muevan.